¡Suscríbete al canal y activa la campanita! hartoso de venir por ese flanco así que yo protejo justamente flanco trasero ¡Suscríbete al canal! uno atrás ok, nada mal a ver, por lo que sé entonces hay un sniper al... al medio uno en el fondo en cocina lo más seguro es eso y ya se volaron a uno de nuestros compañeros ¿como que...? ¿Esa era la cosa? ¡Oh oh! vamos por el otro lado uuuh, espere no quería encarar este, quería encarar al que estaba en nuestra base granada para donde salga el francotirador por si acaso granada para donde salga el francotirador por si acaso se va a complicar la cosa se va a complicar la cosa tenemos la bomba entonces hay uno en cocina o en... al medio tiene que iren y por poco me mata por ese nice try ah y por poco me mata por ese nice try va a plantar lo ideal sería poner un trophy y quedarme al lado del Ferrari y va justamente quedarme por allá no sé si no ha sabido que el último estaba en ese sitio está ahí dentro ok estaba muy en apuros probablemente se fue al medio ok, me olvidé de eso por el momento no recargué rápido miercoles está complicada ok, muy bien buena munición ahí no ha entrado que el enemigo le traque los movimientos a él que el enemigo le traje los pasos ok ok ok, nice sí, no me vas a quitar la bomba compañero mira, lista bomba y no lo voy a perder no me va a perder hasta una granada dentro las roda les tienen que energear las me mato literalmente de una ráfaga de una o sea o sea, no entiendo por qué una secundaria le va a ganar a un arma primaria o sea, no entiendo cuál es ese punto por cierto yo pienso yo pienso que realmente si meten duales en cualquier parte del juego viendo que Call of Duty en cualquier juego metieron duales honestamente rompió el meta rompe cualquier meta no debería ni siquiera meter duales en el juego al centro afuera puerta nice pero yo honestamente sí creo eso si meten duales téngase por su más que seguro que realmente van a romper el juego las duales sí o sí las duales sí o sí aunque tengan los accesorios tendrían que aumentarles la dispersión porque bro un día yo vi que across the map o sea, desde la punta de mapa hasta la otra punta de mapa mató de una ráfaga unas duales y no entiendo o sea eso sí está demasiado roto 3,33 de carga ratio y precisión de 21 ok, no está mal más que decente 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33